Música Mucho bien mis amigos de Ocliquita Pema, estamos hoy aquí en el plenario de la Cámara de Vereadores y vamos a conversar con mi amiga, la vereadora Raquel Dazaude. Raquel, obrigado por nos recibir aquí, un placer siempre conversar contigo y queremos que nos cuente un poco las novedades de esa campaña que están haciendo para la doación de órganos. Un placer es todo mi estar aquí en el Clique Tapema, nuevamente, gracias por la oportunidad. Entonces, hablando un poco sobre la semana de doación de órganos, fue la primera vez aquí en Tapema, fue un evento maravilloso donde a gente pudo conscientizar y informar a la población sobre la importancia de ser un doador de órganos. Fue una ley de mi autoria y a gente hizo varias acciones informando a la población. Las personas que ustedes consiguieron conversar, ¿tienen conciencia de lo que es la doación de órganos? La mayoría aún no tenía la conciencia, la mayoría aún no tenía. Y conversando con las personas, hablando, ¿no? Ah, se podría doar una vida, dejar una vida, una calidad de vida mejor para las personas. Ahí mucha gente paraba, inclusive, en la Blitz Educativa. Es verdad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Nada. ¿Por qué no dejar una calidad de vida mejor? ¿Por qué no dejar una vida para otra vida? Entonces, fue muy interesante. Muchas personas, gracias, voy a ser un doador de órganos. Estoy escuchando tu historia, Raquel. Quiero ser un doador de órganos. Me conmovió tu historia. Quiero ser un doador de órganos. Entonces, fue muy importante. Pensando así, las personas que no tienen conocimiento de cómo funciona, piensan que aún van a tirar los órganos, estando vivos, tal vez, ¿no? Pero hay todo un proceso, ¿no? Eso. Esta Blitz Educativa, esta campaña de incentivo a doación de órganos, sirve también para quebrar este tabú. Ah, yo no voy a ser un doador porque van a matar, van a tirar mis órganos, mientras yo estoy vivo. Negativo, eso no existe. Eso no existe. Existe todo un protocolo, una muerte encefálica, que tiene un protocolo de tres días. Es todo un protocolo. Los médicos están ahí para salvar sus vidas. Y si no tiene más como, tú puedes, sí, ser un doador y dejar vidas. Para aclarar sobre esto, vereadora, esa persona continúa viva, pero solo porque está latiendo su corazón, pero el cerebro no está funcionando. Eso, muerte encefálica, es eso mismo. Hay un protocolo de tres días, ellos hacen varios testes, varias pruebas, y después ellos conversan con la familia, porque va a ser una persona que va a estar solo con los órganos batiendo, no va a sentir más nada, no va a vivir más. Como usted habló recién, que la gente se entusiasma a doar por la situación que usted está pasando. Lembrando que la vereadora está haciendo un tratamiento de hemodiálisis a causa de un mal funcionamiento de los rins, y ella está precisando hacer. Conte un poquito de esa historia. Eso, hace un año que descubrí mi enfermedad renal crónica. Mis rins solo funcionan 8%, entonces yo soy obligada a hacer hemodiálisis tres veces a semana, fico tres horas y media en una máquina que hace la función de mis rins, y ahora estoy en la fila de trasplante de páncreas y rins, que debido a diabetes, perdí los rins. Entonces es muy importante que las personas se conscientizan que necesitan de emoción de las personas para ver el próximo. Que yo digo, nadie se va a ser la semen, ¿no es Julio? No. Y a partir del momento que Dios decide llevar, a partir del momento que acontece una muerte, deja de ser los órganos, deja de otras personas viviendo hasta el tiempo de ellas. La vida de quien hace hemodiálisis es una vida muy difícil, es una vida muy complicada. Y son tres horas o cuatro horas que está dependiendo de una máquina, que la máquina hace en cuatro horas lo que el rin hace en 24, ¿no? En 24 horas, ¿no? Entonces la persona sale debilitada, sale fraca, sale cansada, y son días y días, sale vomitando. Entonces la vida de la persona que depende de un rin, depende de un corazón, depende de un páncreas, es muy difícil, es muy difícil. Entonces por eso que estamos intentando concientizar la población de ser un doador de órganos. Es tan importante la doación de órganos que no solamente se da rin, corazón, páncreas, pulmón, sino se da pele, oso, córnea. Son muchas, muchas, inúmeras personas que pueden vivir ser un doante, ¿no? Y eso, puede salvar varias vidas. Una persona, después de que fallece, puede doar varias vidas. Y ya, Raquel, hay algún lugar donde las personas pueden se inscribir para ser doantes. Sí, la última palabra, hasta hoy, en la legislación, es de la familia. Sí. Es de la familia, ¿no? Hay algunas personas que ya tienen la cartera de identidad, si es necesario, puede colocar también, pero la última palabra es en la hora de la familia. No, quiero que doa órganos de mi pareja, de mi hijo, de mi hermano. Ser doado. Sí, ser doado. Si no, la última palabra, por en cuanto, es de la familia. Y está tramitando, ¿no? La Cámara Federal, ¿no? Un proyecto muy bacana que... Porque hoy, nadie es doador de órganos, ¿no? Oficialmente, en la hora que dicen, yo soy doador de órganos, puede doar. O está en la identidad, pero la última palabra, como yo dije, es de la familia. Y hoy tengo una idea para ser mudado, para ser todos los doadores de órganos, y en el final, la familia dice, no, yo no quiero doar el órgano. Y la persona se inscribe a dónde? No existe la persona que va... A doar los órganos. No, es en la hora. Ah, en la hora mismo. Es en la hora, no existe... Ah, entendi. En la hora del protocolo allí, que hay muerte cefálica, la familia está de acuerdo, ¿a gente puede doar los órganos a esa persona? No, no puede. Ninguém me hace nada. Puede doar, y ha sido assinado un término, y les retiran todo el órgano para dar vida a otra persona. Bueno, por ejemplo, así voy a contar la experiencia mía en Argentina. En Argentina, usted se inscribe a un centro que se llama INCUCAI, que es el que recibe todos los doantes y que distribuye, inclusive, los órganos para trasplantes. Se inscribe como doador, dan una carterina que siempre está con usted. Sí. Es un órgano que necesita. Con tantas cosas que se pueden doar, córnea, hasta también médula óssea, ¿no? Eso. Colabore, sea un doador, ¿no es, vereadora? Sí, sea un doador de órganos, sea un doador de vidas, ¿no? Porque, queriendo o no, usted va a dejar más una vida aquí. Varias vidas. Varias vidas. Varias vidas. Variadora, me cuéntame un poco como están siendo sus trabajos aquí en la Cámara de Variadores. Ah, cada día es un desafío nuevo, ¿no? Bastante trabajo, Julio, bastante trabajo. Cada día es una nueva nueva diferente, cada día es una demanda diferente. Projetos, decisiones, ¿no? Entonces, está siendo un desafío. Yo mucho de trabajar aquí. Yo mucho de esta rutina ocupante, ¿no? El tiempo todo, pero es desafiador, porque la ciudad depende de nuestras decisiones, ¿no? Muchos proyectos tramitando en pró de la población. Entonces, necesitamos tener pulso firme, tener bastante decisiones buenas, bastantes decisiones buenas para decidir lo mejor para nuestra ciudad. A mi parte, ¿no? Es mucha salud, mucha defensa de las mujeres, ahora la doación de órganos, ¿no? Que venía y está haciendo mucho suceso. Muchas personas están me procurando y hablando. Después que yo conocí, ¿cómo que es ser un doador de órganos? Yo quiero ser doador de órganos, Raquel. ¿Cómo que yo hago? Yo digo, no, es solo de dejar avisado. Entonces, fue muy interesante y muy produtivo esta semana de incentivo a doación de órganos. Mira, interesante todo eso. Pero estoy sabiendo también que está haciendo un proyecto con los vereadores Mirin. Conte un poquito. Eso. Los vereadores Mirins, ellos son las personas, ¿no? Las personas que llevan todas las informaciones para la familia, para las escuelas, representando las escuelas, ¿no? Y a gente hace un trabajo muy bueno con ellos. Inclusive, la semana de incentivo a doación de órganos, ellos trabajaron muy bien y llevaron todos los panfletos y formaciones a las escuelas y a las familias, ¿no? Y eso incentiva también a la familia, ¿no? Con certeza, porque a criança llega hablando para la madre, para el padre, y ellos escuchan mucho la crianza. Y en la escuela también habla con los amiguinos, ¿no? Los amiguinos hablan para la familia, para los padres en casa, ¿no? Inclusive, hoy, ¿no? Seguiendo un poquito ahí, en la pauta de las mujeres, hay un proyecto muy bacán de mi autoria también, que tiene un psicólogo urgente para las mamás que tienen un aborto espontáneo, ¿no? Que luego necesitan de un atendimiento psicológico, que espera tanto por un hijo, que acontece un aborto espontáneo, y ellas van a tener todo el apoyo psicológico de una profesional. Ahora, es tanto el trabajo que la vereadora Raquel tiene, que también ella es la presidenta de la Procuraduría de la Mujer, ¿no? Eso, soy la Procuraduría de la Mujer, y a gente trabaja, además de atender las mujeres que vienen aquí, a gente trabaja mucho con políticas públicas. A gente hace palestras y reuniones y ofrece mucho conocimiento. A gente trae advogados, trae palestrantes para transmitir informaciones a estas mujeres. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué debe ser hecho? ¿Qué debe ser hacer? Entonces, es muy importante esto para las mujeres de nuestra población, y todas las mujeres, para mantenerse informadas y ver cuáles son sus derechos. Entonces, mujeres que necesitan alguna asistencia de la Procuraduría, puede venir aquí a la Cámara de la Veneadora y conversar con usted, ¿no? Con certeza, puede venir aquí. Mi gabinete estará de portas abiertas, y yo estaré de portas abiertas y abrazos abiertos para él acolher. Muy bien, Veneadora. Bueno, usted me está viendo de óculos, no estoy en la playa, obviamente. Yo pido disculpas, pero yo hice cirugía de cataratas, ¿no? Y, primeramente, quiero agradecer a toda la equipo de la Secretaría de Saúde, a Lice, que Lice trabaja mucho, Lice, querida. Un fuerte abrazo, muy agradezco por su trabajo. Liciane es una buena profesional, una persona maravillosa. Un beijo, Lice. Y también al secretario Alexandre, por el trabajo excelente que está haciendo. A toda la equipo, ¿no? Motorista, enfermera, a todos los que llevan los pacientes a penas para hacer la cirugía de cataratas. Yo me obligo a hablar de eso porque yo viví, ¿no? ¿Demoró un poco? Sí, demora, porque uno va a hacer pelo SUS. Pero el tratamiento es rápido. Es, el atendimiento es bueno. Sí. La equipo de profesionales, la equipo de médicos es maravillosa. Hay todo el suporte, hay todo el transporte que necesita. La Secretaría de Saúde está de parabéns. Está de parabéns, ¿no? Sí, de parabéns. Están haciendo acompañamiento, todo es correcto. Y usted, como enfermera, también tiene bastante contacto con los secretarios por los trabajos que está haciendo con la salud dentro de la Cámara de Vereadores. Con certeza. Yo solo tengo que agradecer al secretario de Saúde, el doctor Alexandre, que siempre nos apoya en todo. Todo cuanto es proyecto, semana de incentivo, que está en el calendario. Él es un apoyador. Él es el primer apoyador aquí conmigo en los proyectos. Muchas gracias. Muy bien, vereadora. Y para finalizar, ¿cuáles son las últimas consideraciones? Gente, quiero dejar un abrazo especial a todos. Quiero agradecer el cariño que todas las personas tienen conmigo. Después que comecei a hacer este tratamiento, todas las mensajes positivas, las mensajes de cariño, las oraciones. Esto todo me hizo que me quedara más fuerte. Y si Dios quiere, luego voy a estar trasplantada ahí. Voy a estar 100% caminando nuevamente ahí, sin quedar tonta, sin desequilibrar. Voy a estar firme y fuerte para continuar cuidando de mi población. Un super beijo. Mi gabinete está de portas abiertas. Y fiquen todos con Dios. Julio, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted, vereadora. Lo que necesita es que estamos juntos. Y yo no tengo palabras para agradecer porque yo veo que la lucha que usted tiene. Y todo ese cariño que las personas dieron para usted cuando se enteraron que estaban haciendo hemodiálisis, no debería ser mucho poco porque usted es una querida. Ah, amén. Gracias. El pueblo ya gustaba antes de usted. Gracias. Eso es muy gratificante. Y yo me siento una obligación porque yo me gusta mucho de la vereadora. Ah, yo también. Y yo me amaba. Y considero una amiga. Así que deseo todo lo mejor y que pronto pueda resolver esa situación para salir de esa situación de hemodiálisis y estar trasplantada. Amén. Si Dios quiera, luego va a suceder. Estaré 100% de nuevo. Esa es nuestra vereadora Raquel que luta por la salud de usted. Eso es.